Hola, ¿cómo están, mi bella gente? Aquí tengo dos invitados muy famosos. Primero el rabino Mariano Otero con el reverendo Fernando Fonseca. Vamos a tener una entrevista bien controversial porque son dos completamente religiones diferentes. ¿Cómo están? Bien, bien, ¿cómo está todo? Bien, gracias. ¿Cómo está el reverendo? Muy bien, gracias al señor. Ok, primera pregunta. No trajes los boxeos porque no vamos a ir a pelear. Vamos a introducirnos y conocer más sobre el judaísmo y sobre el evangelio. Rabino, ¿qué es lo que es judaísmo? El judaísmo, en palabras sencillas, es la fe de Abraham, Isaac y Jacob. De aquí surge lo que es la fe monoteísta, que fue el fundamento de todas las demás fes que surge de ella. En básico, el judaísmo es la idea de creer en un solo Dios y esos mandamientos que Dios dio al pueblo de Israel, juntamente a los mandamientos que Dios también dio a las personas no del pueblo de Israel, que es conocido como las siete leyes de Noé. Tengo entendido que los judíos no creen en Jesús. ¿Por qué motivo no creen en Jesús? Bueno, hay varias razones por qué no creemos en Jesús. Lo más claro es por causa que ha hecho de Jesús un Dios. Y por causa de eso nosotros no creemos que Jesús es ni el Mesías, ni Dios en carne, sino simplemente un judío que existió en la historia. Reverendo, veo que usted pone como una carita media arrugadita, ¿sabe? ¿Qué usted opina sobre eso? Ya que ustedes sí creen en Jesús. Primero te quiero decir que para mí es un honor estar aquí al lado del Rabino Otero. Mis respetos, mi afecto, mi aprecio, porque me manda la Escritura que yo debo honrar al pueblo de Israel. Pero lamentablemente no estoy de acuerdo con su posición a nivel religiosa, porque la verdad es otra. La verdad es que el pueblo de Israel no cree en Jesús, y esto tomaría dos programas más. Y ellos tienen la razón en no creer en Jesús, porque Jesús no es el verdadero hijo de Dios. Jesús es un nombre que se lo inventaron los griegos en la filosofía greco-romana, que significa Zeus, y Zeus es un ídolo, entonces por ahí él tiene la razón. Pero si hablamos de Yahshua, de Yeshua, el nombre que se escribe con Y, A, H, que son las tres primeras letras del nombre de Adonai, estamos hablando ya de Yahshua, que significa ya Dios, Shua nosotros, Dios con nosotros. Entonces sí tenemos que entrar a admitir que Yahshua es el Mesías y es el Hijo de Dios. Bueno, yo no quiero que ninguno de los dos me meta un pescozón aquí, porque me están mirando los dos como que me toca a mí hablar. Rabino, ¿qué usted piensa sobre eso? En respuesta a lo que dijo el pastor, cuando decimos Jesús, estamos también refiriéndose al carácter de la historia que podemos llevarlo hasta el primer siglo, que es que lo conocían como Yahshua. El pueblo judío tuvo la oportunidad de ver si él calificaba para la posición del Mashiach. Y hubo cosas que nuestra escritura hebrea claramente, precisamente describe, en la cual él no calificó. Él no hizo las cosas que eran necesarias para cumplir con las profecías que mandan los profetas. Por ejemplo, traer paz, donde el lobo y el león están juntos sentados, acostados. No trajo lo que era necesario de acuerdo a nuestras escrituras. Además, sabemos que a través de las escrituras hubo mucha tergiversación por parte de la iglesia, en la cual hubo mala interpretación de nuestras profecías. Todos estos temas los hemos desarrollado a través de nuestro sitio de internet, de los caminos de Israel y también en la página de YouTube, que podemos deliriar versículo por versículo en el original hebreo, para que puedan entender, por ejemplo, que una mujer, la virgen, de verdad no era virgen. En la Biblia hebrea era una mujer joven. Que en la Biblia cristiana lo traducen como una virgen, y no es así. Y así hay muchos ejemplos que podemos seguir y pasar no dos horas, sino una semana entera, viendo cada versículo que utilizan para comprueba. Eso es así. Esto es un tema muy delicado, porque no solamente es el evangelio ni el judaísmo, está el musulmán también, que mucha gente está confundiendo el musulmán con el judaísmo. Tengo entendido que usted estuvo en el programa de Cristina también, que eso fue otra controversia ahí en ese programa, y en otros programas más. ¿Qué usted piensa sobre lo que él opinó ahora sobre la virgen y sobre la religión musulmana? Porque tengo entendido que muchos cubanos están convirtiéndose al musulmán. Obviamente están haciendo hasta una sinagoga, un sitio de ellos allí en Cuba, una mezquita exacto. ¿Qué usted piensa? El tema es sencillo, pero a la vez profundo. El rabino tiene razón en cuanto a que la virgen no era lo que, para hablar más puntualmente, el asunto, el problema estuvo en la teología del reemplazo, estuvo en el concilio de Nicea, porque la teología del reemplazo lo que hizo fue esconder la verdad de las escrituras en hebreo y tergiversarlas, pero ciertamente no era una virgen en el sentido en que quiere presentarnos la teología del reemplazo como una mujer que nunca había tenido un esposo, pero sí fue el canal que Dios usó para traer a Yasua, el salvador del mundo, al que nosotros llamamos Jesucristo. Ahora, sí creemos que él encarna la trinidad, que no es la famosa trinidad de la teología del reemplazo, sino la triunidad, que es totalmente diferente, la trinidad a la triunidad, porque la triunidad se refiere a Adonai, el Rujacodés y a Yasua en la misma persona. Yo tengo entendido, lo voy a coger de sorpresa aquí al rabino Mariano. Usted era pastor antes de ser judío, aclárame eso a la gente que lo están viendo. Mucha gente quizás que han visto mi página de internet sabe que antes de retornar a la fe hebrea, porque yo nací judío, vamos a aclarar esto, pero mi familia no se crió en la fe judía. Más bien, nos criamos, como muchos cubanos, en una fe en la cual es de la cultura, la fe cristiana. Y como tal, yo me crié, me hice pastor evangélico de las Asambleas de Dios en español y fui fundador de varias iglesias aquí en Miami. Sin embargo, cuando el rabino del Shuleba Harbor, el rabino Lipsker, fue que me retó a mí, a la familia, a retornar, porque sabía que éramos de descendientes judíos. Fue un reto bastante al corazón. Obvio, el asunto mío era un asunto de que tenía que ver como dicen las escrituras. Hay que escrudiñar las escrituras. Y hay que escrudiñarlo en el idioma original, que es el hebreo. Cuando hice eso, me di de cuenta que de muchas de las cosas que me habían enseñado en el seminario cristiano, todo lo hallé totalmente lo ardebez, incluyendo las inculcaciones doctrinales. Ahí es cuando vine a la realización de lo que le están inculcando a muchos de los pastores evangélicos por todo el mundo, es nada pero falsedad. Ahora hay un movimiento que se está acercando a un cristianismo histórico llamado los Nezarim Teams. Y este grupo está tratando de hacer una reconstrucción. Pero es como yo le digo, cada vez que haya una reconstrucción, hay un nuevo testamento. Por lo tanto, no fío en ella, porque siempre están cambiando la historia o reajustando la historia. Y ahí es donde vemos el gran problema. Y es aquí cuando yo le digo a muchos pastores que son de descendientes judíos, como este señor que está a mi lado. Su apellido, por ejemplo, es Fonseca. Un apellido conocido en la historia española de siendo descendientes de judíos. Entre la comunidad evangélica, pastores, líderes, hay muchos que son de descendientes judíos. Y quizás lo saben porque se lo han comentado por ahí, pero ellos sienten una conexión con el pueblo de Israel como este pastor que está a mi lado. Y es por eso que estamos haciendo lo que estamos haciendo para, número uno, hacerle entender al mundo qué es lo que dice el judaísmo, qué es lo que enseña el judaísmo, qué es el judaísmo. Número dos, también de inculcar por qué el judaísmo no acepta a Jesús como Mesías, ni menos como Hijo de Dios. Y que es totalmente foráneo a los conceptos tradicionales ortodoxos judíos. Además, tenemos ambos una gran amenaza. La amenaza del islamismo que está llenando por todo el mundo. Y es por esto que ambos, el movimiento cristiano como el judaísmo, tenemos que, de una forma de llegar a las vidas de todo el mundo, porque si no, el islamismo lo vamos a ver a la puerta de nuestras vidas. Y no estamos hablando de una enseñanza de amor, de caridad. No estamos hablando de algo que embarca los conceptos judeocristianos, sino totalmente lo opuesto. Estamos hablando de una subyugación, de un extremismo, que estamos hablando de un sistema islámico radical que no permite la libertad de la expresión. Y es aquí que creo que el pastor va a estar de acuerdo conmigo, que tenemos que luchar contra esto. Nosotros en los caminos de Israel y a través de RadioTorah.com, hemos desarrollado un programa para ayudar a personas a acercarse a la Torah, al judaísmo, de un concepto bíblico y de acuerdo a los sabios. Para que así cualquier persona que se quiere acercar al judaísmo, lo puede hacer. Sea a través de la observancia de las siete leyes de Noé, o a través del retorno al judaísmo o la conversión al judaísmo. Esto es lo que estamos haciendo a través de nuestro programa. Ok. Yo quiero que le diga a los televidentes, ¿dónde se puede comunicar con usted que se quieren convertir al judaísmo, o coger más información en internet, www, la radio y todo? Ok. La mejor forma de comunicarse con los sordos es a través de loscaminoseisrael.com, www.loscaminoseisrael.com, o visitar nuestra radio virtual que está ubicado en el www.radiotorah.com. Y ahí están los teléfonos nuestros que se pueden comunicar y con mucho gusto, no importa dónde está ubicado, si sea aún en la China, ahí podemos crear grupos de interés de estudio. Latinoamérica está despertándose de una forma increíble, porque en Latinoamérica, en Perú, en lo que es Argentina, lo que es en Costa Rica, lo que es en Brasil, lo que es en diferentes países del mundo, la gente me está llamando porque tienen descendencia judía, no lo saben muchos de ellos, pero se quieren conectar al judaísmo, se quieren conectar lo que es a la fe de Abraham, Isaac, Jacob, aún personas que antes eran pastores evangélicos, que se están dando de cuenta de la misma cosa que yo me di de cuenta, que es una cosa que le han mentido. Y ahí es donde vamos a tratar de ayudar y darle la mano de ayuda, decir, mira, el judaísmo siempre ha sido la fuente y la luz, la lumbrera a todas las naciones. Ay, Dios mío, a lo mejor el director César es judío y no lo sabe, eso lo vamos a averiguar, a ver si es verdad que es judío.